...operativo de seguridad para el domingo, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gran operativo se ha dispuesto en toda la provincia por la selección Espacio para este domingo. Estamos con todos los que van a estar a cargo de la seguridad, de los colegios, de transporte y demás. Así que ustedes, si les parece, yo voy a ir preguntando y nos vamos a sacar todas las dudas, lo que está permitido, lo que no está permitido hacer, pero si quieren y tienen alguna pregunta puntual o pregunta que nos llegue también a nuestras redes sociales, por supuesto, me la transmiten y acá estamos para responderla. Así que vamos a comenzar primero por Néstor Majul, que es justamente el subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad de la provincia, y preguntarle sobre todo qué cantidad de policías van a estar afectados a los 649 establecimientos, cuál es la función que van a cumplir y qué va a pasar en las calles. Bueno, buenos días. Buen día. Bueno, al ser una elección que está regida por la Ley Electoral Nacional, quien está a cargo del Comando General Electoral, que está compuesto por el Ejército, la Gendarmería, Policía Federal, PSA, todos los organismos nacionales de seguridad. Nosotros lo que hacemos es un apoyo a ese comando, nos sumamos a ese comando con más de 4.000 hombres en toda la provincia, que vamos a tratar de que, por supuesto, no se vea resentido todo lo que tiene que ver con el exterior del comicio propiamente dicho. Todo lo que tiene que ver de las puertas hacia adentro de la escuela va a estar justamente custodiada por este comando. Nosotros, a partir de ahí, le hemos sumado dos efectivos policiales a cada uno de los establecimientos, de los 649 establecimientos, y esa va a ser nuestra función, darle apoyo y, por supuesto, no resentir todo lo que tiene que ver con la guardia normal y normal funcionamiento como un día más en la provincia de Mendoza. La gente se pregunta qué está permitido hacer, qué no está permitido hacer en la provincia. Bueno, a partir de las 20 horas del día sábado hasta las 21 del día domingo, rige la veda nacional electoral, donde, bueno, lo principal es que no se puede vender bebidas alcohólicas en todo el ámbito de la provincia. También no se puede realizar ningún espectáculo ni público ni privado. No puede haber reuniones ni públicas ni privadas que no tengan nada que ver con el acto eleccionario. Y, por supuesto, que todo esto también lo vamos a trabajar junto con los municipios. Bien. A ver, por ejemplo, bares, bueno, discotecas de bosque, no está abierto, pero bares, restaurantes y demás, ¿todo eso tiene que estar cerrado o cómo es la regulación? En ese sentido vamos a tratar nosotros de aplicar el criterio. Generalmente ya los establecimientos de este tipo ya están abiertos a las 20, 21 horas, por lo cual vamos a tratar de, en ese aspecto, lo que sí vamos a tratar de ver es que en un horario se corte ya la venta de alcohol, pero puedan funcionar para no, digamos, no obstaculizar el normal desempeño. Vamos a tratar de ser flexibles en ese aspecto. O sea que no está decidido todavía si, por ejemplo, a las 20 exactamente se va... ¿Qué abiertos van a quedar posiblemente? Pero no se sabe si se va a seguir vendiendo alcohol. ¿Posiblemente se siga algunas horas más o no? No, es muy posible que la gente pueda pedir antes de ese horario, digamos, su bebida y no vamos a ir sacándole, ni los municipios tampoco van a estar sacándole en ese momento la bebida. Vamos a tratar de que, digamos, se termine con el normal desempeño de lo que están realizando en ese momento. ¿Y las reuniones familiares, por ejemplo, en casas? A ver, se hacen, se permiten. Lo que no se pueden hacer son reuniones masivas, arriba de 20 personas, 25 personas. Eso ya no es una reunión familiar. No se puede realizar. Tampoco aclarar que vamos a ir, vamos a tener 911 y en todos los municipios se va a poder denunciar. Por lo tanto, esperamos... En Mendoza siempre ha sido muy, digamos, muy respetuosa en todo lo que tiene que ver con el acto eleccional de los domingos y esperamos que siga así. ¿La circulación de personas? La circulación de personas es normal. Normal. Normalmente normal. ¿Hay algún tipo de restricción? ¿La policía no es que te va a parar? No, no, van a haber 400 hombres directamente afectados todo lo que tiene que ver con la seguridad vial. Vamos a hacer como un, digamos, como un día, porque va a haber mucha circulación, si la gente se mueve para votar, va a haber mucha circulación. Así que hemos dispuesto más de 400 hombres todo lo que tiene que ver con la seguridad vial. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Luis Borrego lo hemos consultado también estos días, que es el director de transporte de la provincia, le preguntábamos estos días cómo va a funcionar el transporte en el Gran Mendoza, pero también en la media distancia. Buenos días. Sí, el transporte público va a ser gratuito el día sábado para todas las personas mayores de 16 años que quieran concurrir a votar, o que vayan a concurrir a votar, tanto en el transporte público urbano como en el transporte público de media y larga distancia. Se debe tramitar de diferentes formas para efectivizar esta gratuidad. En el transporte urbano presentando el DNI y luego de las 18 horas presentando el DNI más el certificado de haber votado. En media y larga distancia se debe solicitar un pasaje en las boleterías de cada una de las empresas antes del día sábado a las 13 horas, donde se le entregará un pasaje de ida y vuelta, válido solamente para el día domingo. Obviamente cumpliendo todos los protocolos que ya venimos cumpliendo en el transporte, recordamos a todas las personas que se deben seguir cumplimentando. Y también se van a incorporar mayor cantidad de frecuencias, vamos a tener horarios y frecuencias como un día hábil, aún siendo un día domingo. Muchísimas gracias. También está con nosotros, gracias Gabriel Ciola, que es de la DGE, subsecretario de Administración. Bueno, la situación de las escuelas, ustedes ya lo habían dicho desde el gobierno, que van a estar abiertas todas aquellas donde la gente vaya a votar, que son 649 en la provincia. Exactamente, exactamente. No solamente las 649, sino las 1300 escuelas que tiene hoy día la provincia, van a tener clases con normalidad el día lunes a partir de las 8 de la mañana, cada uno de los colegios con su ingreso. Para eso se ha dispuesto un operativo de limpieza de los establecimientos donde se lleva a cabo el escrutinio. A partir de las 18 horas, cuando termine el acto eleccionario, este operativo cuenta con más de 1300 celadores, los cuales están dispuestos en toda la provincia, para la limpieza y desinfección de cada uno de los establecimientos donde se llevó a cabo el acto eleccionario. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, y mira, vamos a aprovechar, muchas gracias Gabriel, vamos a aprovechar porque también está el director del registro civil de la provincia, Sebastián Kremaski, porque ustedes van a funcionar durante, ¿cuál va a ser el horario exactamente que van a funcionar? No, está bien, así con barbijo. Y también, ¿cuáles son los trámites que puede realizar la gente? Bueno, vamos a estar atendiendo de 8 a 18 horas en 63 oficinas de todo el territorio provincial. Los trámites que vamos a estar haciendo son certificados excusatorios para aquellos ciudadanos que hayan perdido, extraviado el DNI, para aquellos ciudadanos que se encuentren a 500 kilómetros del lugar donde van a realizar el sufragio, es decir, que se encuentren imposibilitados para realizar el voto, pueden concurrir al registro civil para pedir el certificado ascusatorio. Y también vamos a estar haciendo entrega de los DNI que se encuentran en nuestras oficinas, y me refiero específicamente a los DNI que fueron enviados por el correo en dos oportunidades y no encontramos a nadie en el domicilio. ¿Cuántos hay ahora? Porque hace unos días había 10.000 todavía que no se retiraban. Bueno, tenemos aproximadamente 9.000 porque han llegado nuevos, se han entregado muchos estos últimos días, llegaron muchos en el correo, han ido a domicilio y eso va rotando, ¿no? Pero tenemos muchos menos que en otras elecciones, que en elecciones anteriores, porque hemos estado mandando mensajes de texto avisándole a los ciudadanos que esos DNI se encuentran en la oficina y los han ido a retirar, así que han estado yendo a retirarlos. ¿Pero estos 9.000 que quedan, por ejemplo, mañana va a estar abierto el correo también o directa, perdón, las oficinas del registro civil o tienen que ir el domingo? Mucha gente ha ido hoy y el domingo vamos a estar abiertos. Mañana no, el domingo, de 8 a 18. ¿Qué otro trámite para informarle a la gente qué puede hacer en el registro civil? Certificados excusatorios, como dije recién, y la entrega del DNI que se encuentra en nuestras oficinas. Nos limitamos a esos trámites. También va a estar habilitada la página de www.partidasdigitales.mendoza.gov.ar para aquel que desea hacer el certificado de extravío vía web. Ese certificado se paga. El que es presencial en la oficina del registro civil, el de extravío, por ejemplo, o el certificado excusatorio de voto, es gratuito. No sé si tienen alguna consulta puntualmente. Preguntarle, Marcela, allí, ¿cuál es la multa o el cargo que hay para quien no vota al margen del problema de salud? ¿Quién no va a votar porque no quiso o porque...? A ver si él lo sabe. O por X motivo. Bien. ¿Usted sabe cuánto es la multa en el caso que no se votan? La verdad que lo he escuchado no es un tema nuestro del registro civil. Sí, 50 pesos. Sí, aproximadamente. Pero bueno, es importante que la gente concurra a votar. Sí, es muy poco. Se ha hecho un esfuerzo muy grande para que todos cuenten con el DNI. Bueno, muchísimas gracias. Un placer, gracias. Bueno, así concluye esta conferencia de prensa. También estuvo presente Yamila Mazarese, que es justamente la directora de Prevención y Promoción para la Salud. Y explicó qué va a pasar con los centros de vacunación en toda la provincia. Digamos, nunca se cerraron desde que se comenzó a vacunar. Pero solamente el día domingo por el operativo elecciones sí van a estar cerrados. Por lo tanto, no se van a dar turnos para que la gente vaya a vacunarse. ¿Y se retomará la actividad, Marcela, el lunes también en los distintos centros de vacunación? El lunes, sí. Sí, sí. El lunes se va a retomar la actividad. Solamente esto es por el día de domingo, porque bueno, ustedes saben que se afecta un gran operativo también a los centros de vacunación. No solamente la gente que trabaja, la vacunación. Hay todo un operativo de seguridad, de logística y todo se ha afectado a las elecciones. Nos quedamos, Marcela, con algunos datos que aportaron los distintos funcionarios. 4.000 efectivos de la policía, 649 escuelas, 400 efectivos abocados a la parte vial, el tema de la veda y lo que decían recién desde el registro civil, 63 oficinas para realizar los distintos trámites. Va a estar habilitada el domingo para ir a buscar documentos y el tema del certificado excusatorio para quien quiere y quien no puede ir a votar por distintos motivos. Marcela, muchas gracias.